Te abrazo en la noche y da un abrazo de despedida que ibas de mi vida. Te atrapó la noche, la oscuridad que haga y no cumplida, que te haga herida. Tal vez fue en la noche, los sentimientos más bendecidos flotan como hilos. Te abrazo en la noche, con aquel beso desconocido que se fue contigo. Te abrazo en la noche y da un abrazo de despedida que ibas de mi vida. Te atrapó la noche y da un abrazo de despedida que ibas de despedida. Te atrapó la noche y da un abrazo de despedida que ibas de despedida que ibas de despedida que ibas de despedida. Te atrapó la noche y da un abrazo de despedida que ibas de despedida que ibas de despedida. Te atrapó la noche y da un abrazo de despedida que ibas 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 de des